Petro no se come el turrón, debe ser que como buen socialista considera que la fiscalía trabaja para el gobierno en vez de para el estado, un error muy frecuente entre quienes no respetan la democracia y se creen por encima del bien y el mal, columna de Humberto Montero, cinco días dan para mucho, más aún si uno se encuentra rodeado de buenos amigos colombianos, allá por la ruta del humo y el incienso lejos de casa, descubriendo una vez más que todos somos muy parecidos al margen del color de piel y en los credos, esta pequeña familia viajera descubrió los tesoros, návateos en Al Aulá y la inmensa hospitalidad saudí, presente en las calles y los comercios, no solo en los hoteles de cinco estrellas que uno ni imagina que existen, y allá en Arabia, donde está aconteciendo una de las transformaciones más vertiginosas de la historia, donde las mujeres comienzan a ganar terreno, y ya es habitual verlas llegar en coche a sus trabajos, de donde quedan aún muchas libertades por conquistar este pequeño grupo de amigos colombianos, periodistas todos como un servidor coincidieron en que Gustavo Petro ha perdido la confianza a diestra y siniestra, cuanto más se dedica al presidente a disparar a discreción contra todos los que se emperan en llevarle la contraria, más apoyos pierde. Ahora le ha tocado el turno al fiscal general Francisco Barbosa, a quien Petro acusaba de dar un golpe contra la constitución, todo por la solicitud a la comisión de acusaciones de la cámara y a otros organismos para que se indague la financiación de su campaña electoral del todavía presidente en 2022. En vez de respetar la división de poderes, como siempre ha reclamado Petro, ahora que en tal poder, se ha pasado los principios por salvarse a la parte para remeter contra la justicia. Debe ser que, como el presidente en funciones de España Pedro Sánchez y como buen socialista, considera que la fiscalía trabaja para el gobierno en vez de para el Estado. Un error muy frecuente entre quienes no respetan la democracia y se creen por encima del bien y del mal. Hablamos pues de esos nuevos ricos que esperan que cualquier disputa, aquello de usted no sabe con quién está hablando. Todo por el presunto ingreso de dinero no declarado a su campaña presidencial vía Nicolás Petro Burgos. Su hijo, Marco Lepese, procesado por lavado de activos y enriquecimiento inícito. El fiscal general compulsa copias contra mí, basado en un interrogatorio no legal, en donde el interrogador de su entidad hace preguntas sobre mí. Cuestión que es un verdadero golpe contra la constitución, dado que yo soy un aporado, como senador en ese entonces y como presidente ahora, manifestó Petro. Soma ya, Petro, el hombre del pueblo, tirando de privilegios para saltarse el escrutinio de la justicia. Nombre, presidente. Así es normal, entre estos amigos de la prensa colombiana no quede ni uno que lo defienda, incluso entre los que cometieron la temeridad por inexperiencia o insensatez de apoyarlo en las urnas. Pero noto que aquí a Petro le moleste incluso que la prensa indague y se publique en videos de los que la fiscalía interroga al primogénito, revelando que su padre sí sabía del supuesto dinero regular que entró en campaña. Para más, Inri, Petro alega que, en cualquier caso, es un hecho que se realizó cinco meses antes de comenzar mi campaña, es decir, que no estaba cobijado por la ley electoral de campañas. Por lo visto hasta ahora, Petro, la raíz y la inmoralidad es cuestión de plazos. Como sigue así, señor presidente, no se come el turrón en navidades.